Luego de una considerable exitosa primera parte y ante la poca pero firme exigencia de algunos suscriptores, me vi en la obligación de cumplir con mi promesa de una segunda parte de curiosidades de las guerreras mágicas. Y esto marca un precedente en el canal, pues nunca había hecho una segunda parte de curiosidades. Bueno, para que vean que los quiero mucho, esta será una excepción a la regla. Y sin más, comencemos. 1. Las guerreras mágicas es un anime perteneciente a TMS Entertainment, pero es hasta la fecha el único anime que no fue subido a su canal oficial de YouTube. Quizás se deba a que Bit.me obtuvo su licencia y parece que seguirá así por mucho tiempo debido a que el anime ahora está disponible en Amazon Prime Video. Y tip, el canal de TMS Entertainment es gratuito y legal, pueden ver allí algunos animes con doblaje latino y completos. 2. El éxito de las guerreras mágicas fue tal que le dieron 3 sobas las cuales llegaron a doblarse para Latinoamérica con los mismos actores. Me encantaría hablar de esto, pero las sobas son otra historia y otros datos curiosos que lo mejor será tratarlos en videos separados. 3. El segundo opening del anime fue interpretado por Salomé Anjari, mientras que el tercer opening es interpretado por Jessica Toledo. Sin embargo, tanto el segundo como el tercer ending son interpretados por Salomé Anjari. 4. En base a lo anterior podemos decir que Carlos Carrillo y Jessica Toledo son los únicos cantantes que solo interpretaron un opening del anime, mientras que la cantante Salomé Anjari es la única cantante que interpretó un opening y 3 endings, contando con su versión de Yusurenai Negai como ending. 5. La voz de Lucy en Latinoamérica fue dada por la actriz de doblaje Yvette González, conocida por interpretar a personajes como Tammy Larson en El Duende Maldito 3 o la princesa Caroline en Bojack Horseman, mientras que en japonés su voz es brindada por la seiyu Hekiru Shina, famosa por interpretar a Celestia en Danganronpa o Amy Chouno en Girls and Panzer. 6. La voz de Marina en Latinoamérica fue dada por la actriz de doblaje Angeline Santana, conocida por interpretar a personajes como Jenny en Forrest Gump o Tori Gu en Divergente, mientras que en japonés su voz es brindada por la seiyu Konami Yoshida, famosa por interpretar a Ruri Meyuri en Two Heart. 7. La voz de Anais en Latinoamérica fue dada por la actriz de doblaje Marcela Bordes, conocida por interpretar a personajes como Alice Kulen en Crepúsculo o Jennifer Parker en Volver al Futuro, mientras que en japonés su voz es brindada por la seiyu Hiroko Kasahara, famosa por interpretar a Amy Kurimoto en DNA. 8. La voz de Gurukleff en Latinoamérica fue dada por el actor de doblaje Victor Mares Jr., conocido por interpretar a personajes como Willy Wonka en Charlie La Fábrica de Chocolates, Scott McVoy en El Duende Maldito 3 o Marty McFly en Volver al Futuro, mientras que en japonés su voz es brindada por el seiyu Nosumo Sasaki, famoso por interpretar a Takahiro Aramiki en Seven Seeds o Johann Liebert en Monster. 9. La voz de Paris en Latinoamérica fue dada por el actor de doblaje Ulises Cuadra, conocido por interpretar a personajes como Peter Hayes en Divergente, El Duende Maldito en El Duende Maldito 3 o Merritt McKinney en Los Ilusionistas, mientras que en japonés su voz es brindada por el seiyu Takumi Yamazaki, famoso por interpretar a Yata en la franquicia Hack o K-Net en la franquicia Fate. 10. La voz de Presea y su hermana en Latinoamérica fue dada por la actriz de doblaje Gabriela León, conocida por interpretar a personajes como Ariel en La Sirenita o Naida en Los Thundercats, mientras que en japonés su voz es brindada por la seiyu Amy Shinohara, famosa por interpretar a BT Shadow X en BTX y Lita en Sailor Moon. 11. Último pero no por eso menos importante, la voz de Nikona no tuvo doblaje en latino, simplemente se usó la voz de su seiyu Yuri Shiratori, famosa por interpretar a Pearl en Girl Force New Era y Noriko en Golden Boy. 12. Algunos personajes tuvieron un cambio de actores de doblaje por razones desconocidas, por ejemplo, Lucy dejó de ser interpretada por Yvette González entre los capítulos 24 y 23, en este lapso fue interpretada por Erika Robledo, la princesa Esmeralda fue interpretada por Gabriela León en los episodios 3 y 11, mientras que en el capítulo 5 fue interpretada por Gladys Parra, pero en los demás episodios fue interpretada por su voz habitual Erika Robledo, Caldina tiene como voz habitual a Rocío Gallegos, pero en el capítulo 9 fue interpretada por Gabriela León y en el episodio 33 por Gabriela de Marco. 13. Como último dato del doblaje, debo mencionar que en este anime varios actores tuvieron dos o más personajes, por ejemplo, Víctor Márez Jr. interpretó a Guruklev y uno de los hermanos de Lucy, Angeline Santana interpretó a Marina y a la versión infantil de Ascot, Erika Robledo interpretó a la chinchosa de Primavera, la princesa Tata y a Lucy por poco tiempo, esos son solo algunos ejemplos. 14. Entrando de lleno al anime, se desconoce qué pasó con los invasores de Céfiro luego del final de la segunda temporada, pues en el capítulo final solo se ve a Céfiro reconstruido. Ojo aquí, esto es algo propio del anime, porque en el manga sí se conoce un poco sobre su destino final. En resumen, allí se convierten en aliados de Céfiro y dejan de lado sus intenciones de invadirlo. 15. Otosan es el único planeta invasor que envió a Céfiro una flota completa y exclusivamente de soldados hombres. No hubo ni un solo soldado femenino. Recuerden que águila es hombre, pero en el doblaje latino se le dio una voz femenina, la cual fue dada por la actriz Gladys Parra. 16. La edad de Sass es todo un misterio. Solo sabemos que le gusta el alcohol y las mujeres, lo que nos hace pensar que debe ser mayor o solo un niño calentudiento. 17. Sass, Shang-Yong y la princesa Asuka son los únicos invasores con baja estatura. 18. Sass es el único integrante del NCX con un interés particular en las mujeres, pues en el anime se deja entrever que Yeo sentía amor por águila y, bueno, ya sabemos a quién amaba águila. 19. Mientras que en el anime se ve que águila sentía amor por látiz, en el manga, aparte de sentir amor por látiz, sentía amor por Lucy. Un poco más del usual. 20. Águila es el primer hombre en ser seleccionado como candidato al Pilar de Céfiro y también es el único extranjero en haber adquirido dicha candidatura. 21. Lucy es la primera guerrera mágica en ser candidata al Pilar de Céfiro y la primera en haberse consagrado como tal. 22. Mientras que en el anime las guerreras mágicas volvieron a Céfiro por su deseo de volver allí, en el manga fue Nikona quien las invocó y ya sabrán el porqué. 23. Nikona en el anime solo dice ¡Papá, papá, papá! Pero en el manga, ella puede hablar dado a que es el creador de Céfiro, mientras que en el anime fue el compañero de Presea. Si quieren saber más sobre esto, entonces vean los simpáticos videos de Rayo Confuso. Los dejaré en la descripción. 24. Como ya es costumbre en las obras de Clamp, algunos personajes de sus obras aparecen en otras. Ya mencioné al Nikona Oscuro, pero aquí mencionaré a la Primavera Grande y a la Caldina con traje elegante. 25. Ascot fue el único ayudante de Sagato de baja estatura, pero como ya sabemos, él tuvo un crecimiento inesperado. Esto debido a que como en Céfiro todo se rige en base a los deseos de sus habitantes, Ascot tenía el deseo de crecer como persona, eso y el poder del guión lo hicieron crecer. 26. La canción que suena en los créditos del final de la primera y segunda temporada del anime se llama Erabareta Shoujo Tachi, que traducido significa chicas elegidas. 27. Se desconoce el género exacto de Nikona. 28. Primavera es el único personaje que comprende todo lo que dice Nikona. 29. Contrario a lo que se mencionó en el doblaje latino, Primavera es una pixie. ¡Somos pixies! ¡Somos pixies! Sí, una pixie, no un hada, y a continuación veremos la diferencia. 30. Mientras que las hadas son criaturas fantásticas con cuerpos de mujer y alas de mariposa, los pixies son las almas de los niños que murieron antes del bautismo. Sí, es muy probable que Primavera haya muerto cuando Latis la encontró, y que esto explique la obsesión por él. 31. Se desconoce si Primavera y Nikona se hicieron amigos, luego de la reconstrucción de Zephyro. Probablemente sí, ya que Nikona le salvó la vida. 32. Se desconoce el nombre que adoptó Zephyro en anime y manga. En el anime porque simplemente nos muestran a este nuevo Zephyro y allí acaba la serie. En el manga, se rompe la cuarta pared cuando Lucy le dice al lector que será él quien le ponga el nombre a este nuevo mundo. No encontré información sobre si Clamp seleccionó el nombre de algún fan para este nuevo mundo, así que este es uno de los grandes misterios del anime. 33. Se desconoce la apariencia de los padres de la princesa Asuka y los padres de las princesas Tata y Tatra. 34. Lucy y Anais fueron las únicas guerreras mágicas que recibieron objetos mágicos de otros personajes más allá de Guruklev, Presea y Sierra, pues Lucy recibe de Lantis el collar de su madre y Anais recibe de París un intercomunicador. 35. Se desconoce si Anais mantuvo consigo el intercomunicador de París luego de los eventos de Devonair. 36. Lucy es la única integrante de las guerreras mágicas que usó un objeto de Zephyro en Japón, pues al final del anime se la ve usando el collar de Lantis y eventualmente les mostraría el nuevo Zephyro. 37. Lucy es la guerrera mágica que demoró en superar su reto psicológico, pues Marina y Anais superaron relativamente rápido sus temores y la presión por ser guerreras mágicas antes y después de la muerte de la princesa Esmeralda. Lucy demoró mucho en superar el duelo por la princesa Esmeralda, su enamoramiento por Lantis y su conflicto con Luz. 38. Lucy fue la primera guerrera mágica que conoció a Devonair y Luz, dado a que las vio en pesadillas antes de volver a Zephyro. 39. Se desconoce como París ingresó a la nave de Faren para rescatar a Anais, simplemente se lo vio dentro de la nave y ya. 40. La princesa Asuka está enamorada de Sang-jung, pues en más de una ocasión se la ve algo cariñosa con él y cuando éste estuvo atendiendo a Anais, ella en una especie de ataque de celos le pide que se le acerque para luego mandarlo a rodar. 41. De las tres guerreras mágicas, solo Anais es la única cuyo cabello no es del color de su vestimenta. 42. Marina proviene de una escuela para gente con mucha influencia o dinero. 43. Anais de una escuela prestigiosa y Luz y posiblemente sea de una escuela promedio, ya que no queda claro el tipo de escuela a la que asiste. O tal vez sí, pero se me pasó. En fin. 43. Hikari, la mascota de Luz y probablemente sea un pastor alemán de color gris marrón, pues son relativamente parecidos, pero es otro de los misterios del anime. Eso sí, es el único familiar de Luz y que aparece en el primer ending, aunque también podría ser su versión maligna de aquella fuente rara. 44. De todos los monstruos que invocó a Ascot, cinco tuvieron nombres, y estos son Atalante, Pajero, Perazo en el doblaje latino, Vigor, Deusi y Capella. 45. Ascot es el único invocador visto en todo Zéfiro, y el único que apoyó a Zagato durante la primera temporada. 46. En el anime se menciona que la armadura de los genios tienen vida, sin embargo, estos solo reaccionan a la voluntad de sus guerreras mágicas. 47. Los genios, Gurukleff y Latis, fueron los únicos sujetos que ya sabían del amorío entre la princesa Esmeralda y Zagato. 48. La mayoría de nombres de los personajes en japonés hacen referencia a vehículos. Los diría, pero el video sería demasiado largo y a estas alturas ya debieron abandonarlo. Pero si sigues hasta aquí, entonces te agradezco y continúo con los datos restantes. 49. Alanis mencionó que Latis se parece a Zagato, y Águila mencionó que Luz se parece a Lucy, a pesar de que estos personajes tienen marcadas diferencias. Sé que hay dos razones clave del por qué se dio esto, pero igual quería mencionarlo. 50. A pesar de ser gemelas, las princesas Tata y Tatra tienen marcadas diferencias. Tata es muy impulsiva y poco paciente. Tatra es lo opuesto. Tata no es tan diestra con la espada, y eso la llevó a perder dos veces con Marina. Tatra no, incluso pudo haberle ganado a Marina, pero el poder del guión lo evitó. 51. Faren fue el primer y único planeta que apoyó a Zéfiro sin ningún acuerdo. Todo nació de la voluntad de la princesa Aska, lo que reveló su primer acto maduro y cuerdo. 52. Águila fue el único personaje invasor que murió, pero convengamos que su muerte le dio una ventaja a las guerreras mágicas. 53. Luz es la única que se ha convertido en la espada, la única villana que fue traicionada por otra villana, siendo este caso Devonair. No cuento a Lannis porque aparentemente fue hipnotizada por Devonair, aunque esto no fue aclarado del todo. 54. La segunda temporada es la primera y única temporada donde dos mujeres son las villanas principales, aunque una de estas actuaba en base a las mentiras de otra. 55. Luz es la primera villana que no fue ni derrotada por las guerreras mágicas, ni convencida de acertar por ellas. Más bien fue aceptada o algo así, pues era la parte oscura de Lucy y solo desapareció cuando ésta le dijo que la quería y que podía vivir en su corazón, literalmente. 56. Otro de los misterios del anime gira en torno a Sierra, pues cuando las guerreras mágicas volvieron, ésta invoca sus armas, pero no queda claro si son sus armas de la batalla contra Zagato o son réplicas de éstas, pues Sierra mencionó que podía replicar armas más no crearlas, ya que eso era un don exclusivo de Presea. 57. Supuestamente, la princesa Esmeralda deseó que todos los muertos de la primera temporada revivan, pero eso no explica el por qué Nova no regresó a la vida, ya que en teoría, él era la mascota de Zagato y lo obedecía por eso. Eso es otro misterio. 58. Lucy, Marina y Anaís son buenas en algunos deportes. Lucy es buena en el kendo, gracias a sus hermanos. Marina es buena en la esgrima y Anaís es buena en el tiro con arco. 59. La armadura de las guerreras mágicas evoluciona durante la primera temporada, mientras que en la segunda temporada, ésta se mantiene estable, ya que Gurukleff menciona que son dignas de todo su poder. 60. Cuando Anaís utiliza la armadura de su genio, sus lentes desaparecen, pero cuando no la utiliza, sus lentes regresan. ¿Magia? 60. Posiblemente, pero en el anime, se menciona que ella se los quita a voluntad, aunque esta explicación tiene algunas contradicciones. En fin. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. A diferencia de su antecesora, esta secuela está más apegada a la historia, los personajes del anime y algunos datos sobre su doblaje latino, y como pudieron observar, no fueron pocos datos curiosos. Si tienen alguna observación o algún dato curioso que quisieran mencionar, entonces háganmelo saber en comentarios. No se preocupen que los leeré con gusto. Y no, no habrá tercera parte. Ya sin más que decir, si el video les gustó, no olviden darle like y compartirlo. Tampoco olviden suscribirse al canal. Tengo videos similares sobre otros animes de antaño y de actualidad. Los verán en el botón de la parte superior derecha. Síganme en las redes sociales y no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!